Dos voces, dos caminos. Antonio Orozco, un hombre con una voz llena de sentimiento, su música resonando con emoción pura. Malú, una mujer con poder en cada nota, cautivando al público con su pasión. Sus caminos, viajes separados en el mundo de la música, destinados a cruzarse. Orozco, conocido por sus letras sinceras y su presencia escénica cautivadora. Malú, celebrada por su destreza vocal y sus actuaciones fascinantes. Ambos artistas, fuerzas por derecho propio, inconscientes de la magia que estaban a punto de crear juntos. Sus historias, hilos individuales en el tapiz de la música española, estaban a punto de entrelazarse. Pocos sabían que un encuentro casual cambiaría para siempre el curso de sus viajes artísticos. Era el año 2003. Un concierto benéfico, una reunión de artistas unidos por una causa común. Este evento, un cruce de caminos fortuito, uniría a Orozco y Malú por primera vez. La atmósfera era eléctrica, llena de expectación. Los artistas se preparaban entre bastidores, su emoción palpable. Entre ellos, Orozco y Malú, dos artistas a punto de compartir escenario, sin saber el profundo impacto que tendrían el uno en el otro. Una breve presentación, un momento de respeto mutuo y reconocimiento. Pocos sabían que este simple intercambio marcaría el comienzo de una extraordinaria colaboración musical. El auditorio, una sala sinfónica, resonaba con expectación. El escenario, bañado por una luz tenue, esperaba la llegada de Orozco y Malú. El aire crepitaba de emoción. Un palpable zumbido de energía llenaba el espacio. Cientos de rostros expectantes, deseosos de presenciar la maestría musical de la noche. El escenario, preparado para un dueto, se alzaba como un testimonio silencioso de la magia que estaba a punto de desplegarse. La atmósfera era eléctrica, la expectación flotaba en el aire. El público, un mar de rostros, esperaba con la respiración contenida, listo para ser arrastrado por el poder de la música. Devuélveme la vida. El título en sí mismo, una súplica, un anhelo por algo perdido. Era esta canción, la obra maestra de Orozco, a la que estaban a punto de dar vida. Los primeros acordes resonaron, llenando la sala de una belleza melancólica. Orozco, con la voz rota por la emoción, comenzó a tejer la historia de la canción. El público, cautivado por su actuación, se inclinó hacia adelante, pendiente de cada palabra. Entonces, la voz de Malú se unió, una armonía perfecta para el tono conmovedor de Orozco. Sus voces, una mezcla de potencia y vulnerabilidad, se entrelazaron, creando un tapiz sonoro que resonó en lo más profundo del alma. La armonía encontrada. Voces que se funden en una sola, creando una sinfonía única. Sus voces, distintas pero complementarias, se mezclaron a la perfección, como si fueran dos piezas de un rompecabezas. La interpretación cruda y emotiva de Orozco se entrelazó con la poderosa y aguda voz de Malú, creando una experiencia auditiva inolvidable. Era como si sus voces estuvieran destinadas a encontrarse, a crear algo verdaderamente especial y único en cada nota. La actuación fue cruda, llena de una intensidad que cautivó al público, dejándolos sin aliento. Sus voces, perfectamente equilibradas, transmitieron el mensaje de desamor y añoranza de la canción con una honestidad desgarradora, tocando el corazón de cada espectador. Las armonías, ajustadas y evocadoras, pusieron la piel de gallina a los oyentes, creando una conexión emocional profunda. Fue una actuación que trascendió el mero hecho de cantar. Fue una conversación entre dos almas, expresada a través del poder de la música, resonando en cada rincón del auditorio. Más allá del escenario, una amistad en ciernes. Fuera del escenario, un vínculo comenzó a formarse. La experiencia compartida de su actuación encendió un respeto mutuo y admiración. Descubrieron una pasión compartida por la música, un terreno común que sentó las bases de una amistad duradera. Las conversaciones fluían con facilidad, llenas de risas y de una comprensión mutua. Hablaban de sus viajes musicales, de sus inspiraciones, de sus sueños. Fue el comienzo de una colaboración creativa y de una profunda conexión personal. Su conexión, evidente en su fácil camaradería, trascendió su colaboración profesional. Fue el comienzo de una amistad que resistiría la prueba del tiempo y les proporcionaría un apoyo inquebrantable a lo largo de sus carreras. El impacto de su colaboración fue inmediato e innegable. La energía en el aire era palpable y la audiencia no podía contener su entusiasmo. Devuélveme la vida, impulsada por su electrizante actuación, se elevó a la cima de las listas de éxitos, convirtiéndose en un clásico instantáneo. La canción resonó con millones de oyentes, capturando corazones y mentes por igual. El éxito de la canción trajo a Orozco y Malú un reconocimiento sin precedentes. Fueron aclamados por la crítica y el público, recibiendo numerosos premios y elogios. Sus carreras, que ya estaban en trayectoria ascendente, se dispararon. La popularidad de ambos artistas alcanzó nuevas alturas, consolidando su estatus en la industria musical. El dúo abrió las puertas a nuevas oportunidades, ampliando su alcance y consolidando su lugar como iconos de la música española. Su colaboración inspiró a otros artistas a seguir sus pasos. Sus carreras individuales florecieron y cada artista cosechó un éxito notable. Continuaron innovando y explorando nuevos horizontes musicales. Sin embargo, el recuerdo de su primera actuación juntos siguió siendo una piedra de toque, un testimonio del poder de la colaboración y de la magia que puede surgir cuando dos talentos extraordinarios chocan. La química entre ellos fue innegable y dejó una huella imborrable en la historia de la música. Años más tarde, los ecos de aquella noche mágica volvieron a resonar. La voz, la versión española de The Voice, volvió a unir a Orozco y Malú, esta vez como coaches que guiaban a nuevos talentos. Su reencuentro, recibido con entusiasmo por los fans y compañeros de profesión, reavivó la chispa de su conexión musical. La historia compartida, el respeto mutuo y la innegable química eran palpables, creando una atmósfera eléctrica en el programa. El escenario de la voz se convirtió en una plataforma para que ellos recordaran, compartieran anécdotas de su primer encuentro y expresaran el profundo impacto que tuvo en sus vidas y carreras. La historia de la primera actuación de Orozco y Malú es un testimonio del poder imperecedero de la música. Fue un momento mágico que capturó la esencia de lo que la música puede hacer. Es un recordatorio de que la música tiene la capacidad de trascender fronteras, de conectar almas y de crear momentos que permanecen en nuestra memoria, mucho después de que la última nota se haya apagado. La música une a personas de diferentes culturas y orígenes, creando un lenguaje universal. Su colaboración, nacida de un encuentro casual, se convirtió en un clásico atemporal, grabado en los corazones de los fans de todas las generaciones. Este encuentro fortuito demostró que a veces las mejores cosas en la vida suceden por casualidad. Sirve como faro de inspiración para los aspirantes a artistas, demostrando el poder transformador de la creatividad compartida y la magia que puede surgir cuando los talentos se alinean. Los jóvenes músicos ven en ellos un ejemplo a seguir, una prueba de que los sueños pueden hacerse realidad. Devuélveme la vida, más que una simple canción, se ha convertido en un himno. Un testimonio del poder imperecedero de la música para conmover, inspirar y conectarnos a un nivel profundamente humano. Esta canción ha tocado los corazones de muchos, dejando una huella imborrable en la historia de la música. El legado de Devuélveme la vida de Orozco y Malú se extiende mucho más allá de las listas de éxitos y los premios. Recibe en los innumerables corazones que ha tocado su música en los aspirantes a músicos inspirados por su historia y en el poder imperecedero de su colaboración. Su actuación, un testimonio de la magia que ocurre cuando el talento se encuentra con la oportunidad, sigue resonando entre el público hoy en día. Sirve como recordatorio de que la música tiene el poder de conectarnos, de sanarnos y de inspirarnos. Mientras la música siga llenando las ondas, la historia del primer encuentro de Orozco y Malú se seguirá contando y recontando inspirando a las generaciones venideras.